Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones Las noticias picantes, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se pompee, a que nuestro canal esté top de top Señores, muchas cosas interesantes, muchas cosas pasando, recuerda este 2 de octubre Llega al Ofoque, al Prudencia, al Center, adquiere tus boletos a través de Ticket Master Lápiz Consciente, por su parte también, hay un aire para este sábado 20 de abril Ya tú sabes, eso está a la vuelta de la esquina, varios artistas confirmados ya Dale, compra tu boleto y dale para allá Otro que va para una parte, Jairo, para Neutral FM, Neutral FM es la vuelta Compra, no, no compre nada, que eso ahí, adquiere tu espacio ahí Renta tu espacio para tus podcasts, para lo que tú quieras hacer allá en Neutral FM Señores, miren, DJ Toppo, DJ Toppo, tiene mucho que uno hablaba de DJ Toppo Al parecer, él hablaba varias cosas ayer DJ Toppo en un tema que él ha manejado en estos días que tiene que ver con la burning y otra persona Y otra persona, lo vi hablando, lo vi diciendo varias cosas ahí en torno a eso De, 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 de por ahí María se va Y señores, yo dije, pero vaya Kai, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, con este tema de la burning y demás Entonces, vamos a ver lo que él dice Sobre la burning, el cual dijo que me iba a someter La burning lo que quiere es buscar sonido que está batida, lamentablemente Quiere subirse en el sonido de los views Yo lo que le digo una cosa Hoy se hizo sin perder la lengua, sale mañana Eso De la burning Yo te defendí, Bernie, tú lo sabes, Bernie Yo te defendí, pero el carajito dijo y me reveló ¿Tú entiendes que vivió contigo? El carajito me dijo todo, Bernie Me dijo como que tú gritas Me dijo todos ¿Cómo que a ti te gusta que te hagan, Bernie? Me lo dijeron todos Yo juraba que tú no llegabas ahí porque tú no eres una figura, Bernie El vivir con un joven que está pasando hambre Que quiere ser altita Y usted se aprovecha de la situación, Bernie Hay problemas Yo juraba que usted no era de ahí Pues yo tengo mucho conociéndola, Bernie Yo creo que la Bernie no iba a llegar ahí, Topopoy Pero lamentablemente Es como dice el señor Melvin Que hay que tener Hay que estar cuidado Hay que tener cuidado con ese tigre Ese tigre Yo se lo he hecho a la Bernie, a la trompada Y la Bernie no sale con él Oíste Para que lo sepa Así que Bernie Cuando tú vuelves a tener tus relaciones Tienes que tener mucho cuidado, Bernie Una gente Una gente si tiene problemas Igual como que una gente vaya a la fundación O busca una ayuda Y yo enamoro Viva con una muchacha Forma buena que esté Eso se llama Abusar De la pobreza De la persona Eso fue lo que hizo Bernie Abusar a ese muchacho Se lo dio A mí lo que me dolió Que después le dijo Volteate papi Que me toca a mí Sobre la Volteate papi Que me toca a mí Todo por una cura Todo por una vaina Él está hablando ahí De un tipo ahí Que tuvo su puesto Ilegadamente Con la Bernie Todo de vainas Raras Pero la vaina se complica Por otra parte Miren aquí Miren aquí Eh Al parecer No sé Parece como que hay Otro Otro bollo Otro lío Entre DJ Topo Y nada más y nada menos Que a los foques Porque Este Este De una manera U otra Este de una manera U otra Eh Eh Ha Ha firmado Y que con Capricornio Vamos a ver Sobre el acuerdo mío Con Capricornio Que lo haga la Bernie Eso Que lo haga la Bernie Eso Que lo haga Nabil Que lo haga otra gente El único Que pueda hacer Cualquier acuerdo Con cualquier plataforma Fuera del edificio rojo Soy yo El único Un buen negocio Se hizo El lunes El lunes se va a publicar Todos Lo que se hizo Así que no desesperen Que viene una venadura Viene una venadura El espeluñe Viene A domicilio Se va a coger La plataforma De Capricornio No vamos Hachupita Hacemos un espeluñe En huachupita No vamos Alomina Hacemos un espeluñe En alumina Ahora Cuando los foques llame Que quiere eso de espeluñe Hay que llevárselo Porque él pagó Para eso Ok Mírenlo ahí Yo lo veo bien Vamos a hacer un espeluñe allí Fu 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 Y eso está bien Porque Topo un tigre Topo un tigre Ahora dice Ahora Cuando los foques Quiere un espeluñe Hay que llevárselo Porque Él pagó Él pagó Para eso Dime tú Que se va a hacer Por otra parte Miren aquí Miren aquí Tigre Topo Ha apoyado A David Cobrate Dice así Cuánto En este país Se castigue A lo que Daña la moral De la persona Tendremos una prensa seria Enes o David Cobrate Fue deportado a Estados Unidos Por falsificación de visas y lavado Mírenlo ahí Él subió La parte de la entrevista Parte de la entrevista De Tony Vandrades Hablando Sobre Sobre la situación Y demás Y es cierto Porque mucha gente En estos tiempos A veces No le dan el apoyo Y vemos aquí A Topo Que lo sube Lo apoya Yo voy a subir Un pedazo del vaina De la aclaración Señores Porque miren Verdaderamente Señores Cuando se juega Con la imagen De alguien Cuando se juega Con la cosa De una persona Miren Es fuerte Es fuerte Es fuerte Y hay que tener Mucho Mucho cuidado Con eso Mucho vaina Con eso Ve que sujeto También Fuego con todo O sea Eso Hay Y Y hay que se ve La real lealtad Hay que se ve Cuando una persona Es real Shadow blow Fuego con todo Bobo O sea Hay que Hay que Hay que demostrar La lealtad Y señores Él Ha dejado Claro Ha dejado Claro De que Se trata De una especie De confusión De algo Y eso Ha pasado Varias veces Con muchas personas Eso ha pasado Muchas veces Con una persona Mirenlo ahí Tipo lo subió Que lo que leña Hablamos ahora Te ha habido dos El mejor Lo oíste Dándole Su apoyo Y Que bueno Que bueno Que ha sido así Que bueno Que 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 la vaina Alado con todo Y Shadow blow Vi que Que lo subió También Dame a ver Shadow blow Vi que Que lo subió Subió Dándole Su apoyo También ahí A lo de la entrevista O sea Esa es la vuelta Y mucha gente Mucha gente Yo lo vi Eh 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 Tirando Vaya Ni que si yo Que Y Vamos a ver Que pasa Señores Vamos a ver Que pasa Eh Y Vamos a ver Eh Que se maneja Y yo soy De lo que espero Yo soy De lo que espero Que este caso Con David Cobrate Que David Cobrate Eh Se aclare Que todo se aclare Que todo Caiga por su peso Y Y Y que Señores La prensa va a tener Que retratarse En caso de Porque Porque señores Manchar La imagen De alguien Por manchar así Oh si ya Fuf Oh Señores Señores Eso Eso es Eso es Eso es vaina Eh Eso es vaina Pero señores Eh 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 Está fuerte La vaina Está fuerte La vaina En cuanto a eso Porque señores Eh Por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo Hay que tener Hay que tener Mucho cuidado Por eso cuando Comenzan a mí Y de que Etiquetarme De que Que esto Y que lo otro Yo 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 Me quedé tranquilo A esperar Porque yo sé Que aquí Mucha gente De que Atrade buscando De que Primicia Buscando De que Da un palo Buscando De que Tener Una vaina Dura Lo que Está poniendo Un sinnúmero De huevo Real Señores La prensa Aquí se está Manejando De una manera Extraña De una manera Rara Y Vamos a ver Todo se está aclarando Todo se está Saliendo Como Como debe Vamos a ver Entonces En qué va a parar Esto de David Cobrate Pero sí Mucha gente Le está dando Apoyo Vi que Luis Medrano También Había subido Algo En torno A eso Luis Medrano Y Qué bueno Que mucha gente Le está Brillando Dame Si encuentro Lo que Para leerle Lo que Puso Luis Medrano O sea Que Lo que te Digo Señores Aquí Lo fácil Que le daña La reputación Una gente Aquí Señores Lo fácil Lo fácil Acá Pero es como Que aquí Miren ahí Lo que puso A mí Lo conozco Desde hace unos 25 años En el negocio De la música Con Monchi Alexandra Con Malafue Crispy Y Shadow Blow Siempre Trabajando Antes de eso No sé qué pasó En su vida Espero que salga Bien De esa situación Es un buen Tipo Y un buen Amigo Él ponía ahí Dice aquí Ni idea de lo que pasó Lo importante Que todos los seres Humanos Tienen la oportunidad Del perdón Por parte de Dios Y la sociedad Ahora Es tiempo de reflexión De análisis De saber Con quién anda Y con quién comparte Tus amistades Negocios Y encuentros sociales Mi opinión sobre ti Como amigo No va a cambiar Porque te conozco Como un trabajador 24, 7, 365 días Del año Desde hace más de 20 años Nunca te he visto O hemos hablado Que no sea Que no sea Trabajando En el En el entretenimiento Con tus artistas Buen amigo Buena suerte Busca de Dios Que te va a superar todo O sea Mucha gente Le ha dado el apoyo Mucha gente Le ha brindado Cariño Y respecto a David A David Y topo Vimos ahí A sujeto oro Dándole su apoyo Y Eso es lo bueno Que mucha gente Lo apoyo Que mucha gente Le dé ese Espargarazo A David Cobrate Señores De verdad que sí Y esperando Que la prensa Esperando Que la prensa Se retracte Diga algo Porque señores Ya hay Lamentablemente Hay Una imagen Lacerada La imagen De él está Lacerada Por 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 par de huevitos Que se pusieron Por eso digo Hay que tener Mucho cuidado Nada Suscríbete Activa la campana De notificaciones Bye bye De notificaciones 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 De notificaciones